Go 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 Go-1 Que los padres me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que ellos diga Tú eres bueno pero esto es otra liga Quítate no siga Me arrojan y salen palomis Los bacanisimos el que es bori con domi Y a todos esos culos yo me los comi Y él es tu dueño a Cinco Andoni, wow, wow. Me acostumbré a ser ganador. Yo tengo cien baterías y le rompemos el cargador. Tu cuello lo trabajan de productor. Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador. La baby dijo que no trae dinero.